Porque me lo han preguntado, no lo voy a negar, pero ahorita estoy muy enfocado en mi carrera y la verdad de lo que más me gustaría hablar en este momento es de mi disco, que me ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo, tantos años de preparación lograr y bueno, que espero que verdaderamente lo disfruten y les guste a todos.